Con el fin de potencializar la industria artística y musical del departamento, el Mercado Musical del Valle, espacio creado por la organización Sancocho, llegará a la Ciudad Señora con un workshop, que tendrá como ponente a un experto, que brindará pautas sobre qué hace que un artista destaque en la industria del entretenimiento. El evento se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre y tendrá entrada libre. A Guadalajara de Buga sigue llegando espacios culturales para toda la comunidad, pero también espacios de aprendizaje y crecimiento para los artistas. Precisamente este jueves llegará un evento importante para todos ellos y nos encontramos con Lina Urueña, gestora cultural de la Fundación Corazones Compartidos y también la líder del Festival Intercultural Fest, que nos va a contar un poco sobre este proceso. Bienvenida y cuéntanos de qué se trata este workshop. Muchas gracias Lina, muchas gracias CNC. La invitación es para todos los artistas bugueños que quieran fortalecer su trabajo o su trayectoria, sus conocimientos para saber qué presentar ante un escenario. Va a ser para artistas escénicos, artistas musicales, para todo tipo de actriz del sector. Va a ser con una organización muy importante del Valle del Cauca, que es la organización Sancocho, los encargados de hacer en Tuluá el Sancocho Fest. Este año van a traer también el mercado musical del Valle, más descentralizado de la ciudad de Tuluá, donde tendrá participación en Buga, Buenaventura, Sevilla y Tuluá. El mercado musical del Valle es un espacio en donde interactúan artistas, gestores, agentes y productores para llegar a acuerdos, hacer compras de sus servicios, de sus productos. Y este año no va a direccionar únicamente al artista musical, sino a todo tipo de artista en la ciudad de Guadalajara de Buga. Bueno, Lina, cuéntanos, ¿dónde se va a realizar y por qué es tan importante para que los artistas de la ciudad asistan a este evento? Bueno, este año se va a realizar en Buga, con una alianza, por posito, muchísimas gracias, con la Universidad del Valle. Lo realizaremos el jueves 5 de septiembre a las 4 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de acá de Buga. Es importante estos espacios porque si bien es cierto la experiencia hace al artista, como hemos visto en una trayectoria en Guadalajara de Buga, donde hay mucho artista con mucho talento, también es cierto que el conocimiento técnico, teórico y ameno con productores del departamento hace que pueda impulsar su carrera artística. Entonces, no se lo pierdan artistas de Guadalajara de Buga porque van a haber productores y agentes musicales que puedan estar interesados en su trabajo. Además, ese mismo día vamos a hacer un networking en el Holy Water, también agradecida con ellos que nos permiten este espacio, donde pueden estar los mismos artistas que estuvieron en este taller para que interactúen directamente con estos productores y estos agentes musicales y artísticos. Bueno, es preciso preguntarte Lina, ¿cómo ves el arte, la cultura aquí en la Ciudad Señora y cómo podemos potencializarla? Bueno, yo llevo realmente poco, que son 5 años en el sector como gestora cultural con Intercultural BugaFest y pienso que en estos 5 años he visto un crecimiento muy, muy grande, donde no solamente se piensa en presentarse en bares, en discotecas, sino que también se piensa en espacios como estos y espacios de producción de gran escala, como por ejemplo hace poco hicieron el Bugatatú, donde tuve la oportunidad de participar y estuvo bastante interesante y bastante bueno. Bueno, ahí está la invitación para todos los artistas de la ciudad y también para los municipios aledaños a participar de este importante evento que viene a enriquecer sus conocimientos y poder impulsar sus actividades culturales.